¿Cuál es la oportunidad de dirigir a este grupo de jugadores de primera división? Un muy buen torneo. Es armar un equipo lo más competitivo posible e intentar por todos los medios el salto de calidad de nuestros jugadores de divisiones inferiores que están en su última etapa de maduración para que se conviertan en jugadores confiables y que acompañen a la base de ya de jugadores consagrados que tenemos en el plantel. Parece que todos los chicos, todos los jugadores que están ahí pasando su etapa de maduración futbolística y que están en su ciclo final de ser un jugador juvenil a pasar a ser un jugador confiable. Si están en este plantel y acompañan a la clase de jugadores que pusieron a Niúbel a donde lo pusieron, no hace falta dar un nombre en particular. Creo que el grupo de jugadores a entrenar nos hace poner a mí y a mi gente ante un muy buen desafío y nosotros tenemos que estar a la altura de lo que nos pide la historia y lo que nos pide la calidad de jugadores que tenemos. Sí, yo no me voy a apartar de la filosofía que tiene el jugador de Niúbel, el gen del jugador de Niúbel es un jugador de buen juego, de protagonismo absoluto desde el inicio mismo del partido. Estoy muy esperanzado en la clase de jugadores que vamos a tener la suerte de entrenar y dirigir y después seguir acentuando este juego de, como dije anteriormente, de protagonismo absoluto que mostró el equipo durante la llegada de Gerardo hasta acá. Sí, ese es el objetivo, es el principal objetivo a cumplir, sumado a lo que le dije con anterioridad, mantener un Niúbel altamente competitivo y poder darle un recambio generacional que se va a dar, porque creemos que todo este proceso de divisiones inferiores tiene con qué. Yo los acompañé a los chicos durante todo este proceso y bueno, la gente de la comisión directiva ha confiado en mí y lo asumo con total naturalidad, responsabilidad y para mí es un orgullo ser el entrenador de este equipo. Solamente palabras de agradecimiento hacia la institución, hacia el club, hacia todos los integrantes que en estas horas previas me han demostrado un apoyo absoluto, eso me llena de orgullo, me llena de responsabilidad y la cosa va a salir bien. Yo estoy plenamente convencido de que estamos con la gente que va a estar conmigo preparados para afrontar, para estar a cargo de este equipo y que tengan absoluta confianza de que la cosa va a caminar por los carriles que anduvo Niúbel transitando en este último tiempo desde la llegada de Tata.